Con un corazón lleno de amor, por las veces que me has sacado del lodo Aquí estoy Señor, para alabarte con las manos y con el corazón Sé que no caeré, porque tú me sostienes Vengo a alabarte, vengo a alabarte mi Señor Jesús Mi Salvador, vengo a decirte, vengo a decirte que tú eres mi luz Mi Salvador, vengo a alabarte, vengo a alabarte con el corazón Señor Jesús, vengo a decirte, vengo a decirte que tú eres mi luz Mi Salvador, vengo a alabarte, vengo a alabarte mi Señor Jesús Mi Salvador, vengo a decirte, vengo a decirte que te amo Señor Jesús Que tu vida sea una alabanza para darle gloria, honor a nuestro Señor Sé que nunca caeré, porque tú me sostienes Señor Gracias Jesús, por tu gran amor Vengo a alabarte, vengo a alabarte con el corazón Señor Jesús Vengo a decirte, vengo a decirte que tú eres mi luz Mi Salvador Gracias Jesús, por tu gran amor Por tu misericordia infinita Por eso te digo hoy Jesús, que te amo Con todas las fuerzas de mi corazón Vengo a alabarte, vengo a decirte, vengo a decirte que tú eres mi luz Mi Salvador Vengo a alabarte Vengo a alabarte mi Señor Jesús Mi Salvador Vengo a alabarte 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 Vengo a alabarte